Ella estaba sola allí sentada, con sus labios rojos y sus uñas puntadas Llevaba una chaqueta de cuero ajustada, unos tacos largos y medias apretadas No era su cuerpo, sino su mirada, que prendía fuego toda la cuadra Ella es, es una roquera Ella es, es una roquera Ella es, es una roquera Era esa roquera que a mí me encantaba, como se movía y me miraba Andaba por los bares, se la respetaba, era una loca cuando se enojaba Me gusta tocando el sexo y la fama, siempre aceleran cuando agarro mi guitarra Ella es, es una roquera 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 Escúchame bandida Presta mi atención Tal vez te robe un beso Tal vez te robe dos Te invito a unos tragos Bailemos rock'n'roll Bailemos rock'n'roll Después de un buen rato Entremos en acción Así que ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo No te vayas temprano Escucha esta canción Escucha esta canción Hoy puedo estar contento Porque estoy con vos Si me dejas un rato Yo te saco a bailar Una chica como vos Se merece brillar Con un chico como yo Que te saque a bailar Hoy es noche de rock Es una noche especial Así que ven conmigo 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 Cuando la noche se termina, y no recuerdo qué pasó Si mi guitarra estaba viva, ella entró en mi habitación La resaca me acompaña, y mi esposa me corrió Y la noche aún es larga, solo quedamos tú y yo Déjame entrar, pa' casa otra vez Por eso, déjame entrar, pa' casa otra vez Que la noche está muy fría, y yo me quiero acurrucar Música No digo que tenga modales, no soy un tipo muy prolijo Sueño con tocar en bares, y tener muchos hijos Sé que tengo un sueño pobre, mas no nací siendo rico Pero tocar el rock and roll, es el sueño que yo elijo Así que déjame entrar, pa' casa otra vez Así que déjame entrar, pa' casa otra vez Que la noche está muy fría Yo me frío, y yo me quiero acurrucar Música 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 Gracias por ver el video.